Yo gracias le doy a Dios por engrandecer mi bolsillo Y bandecirme a mi, también a mi bolillo Voy a España, si no lo millo de cochinillo Lockdown de los biennados dueños de eso Así es tanta, que por mi chavo quieren demandar Y a mi en este güey que me compas y saco el bolsillo Nero, 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 nero Francos, libras y euros Tengo un par de dólares que suelo usar de petty cash Salgo con tal dinero y en la mano me dio rash Fast cash, dinero rápido Mujeres internacionales pidiendo látigo Aún no muero, tengo un flow muy cabrón Ya mismo hacemos un consejo, otro gol Y me voy mis sociosis